Hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo hoy no podía esperar más para grabar esto porque me ha llegado una blight súper súper especial y es que como ya sabéis si me seguís en mis redes sociales sabréis que me tocó la blight 20 aniversario en el sorteo de junimón así que la tengo aquí como veis está toda cerrada quería verla con vosotras así que os invito a que os quedéis bueno 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 voy a apartar todo lo que pueda apartar porque la ocasión lo merece perdonad los reflejos de las luces 20 years of love todo esto está en relieve qué bonito por favor venga vamos a abrirla supongo que por este lado una cosa que sí que quería comentaros es que lo que son los accesorios no los voy a sacar de las bolsitas porque esta muñeca no me la voy a quedar para mí esta muñeca la quiero customizar y como hay muchas coleccionistas que quieren tener los accesorios y demás impolutos lo que voy a hacer es que voy a dejar todos los accesorios dentro de sus bolsas y solamente voy a sacar la muñeca bueno 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 la caja es mira ese efecto encaje la caja es espectacular madre mía espero que lo estéis viendo bien porque es una pasada bueno bueno creo que me gusta más la caja que la muñeca qué pasada por favor vamos a abrir aquí con cuidado a ver no quiero estropear nada bueno el típico papelito del support que hay aquí más cosas un momento haciendo esto un poquito difícil un sobre vamos a ver qué es esta magia me llama la atención esto del sobre que será os imagináis que pone venga y ahora por maja tienes otra más grande ojalá en la tarjeta de willy wonka o blight 20 ojo por favor por favor con lo que me gustó viendo la o si soy una burraca madre mía qué bonito os traduzco lo que pone así como se como cerramos nuestros 20 años de amor con blight miramos hacia delante a un futuro de nuevos comienzos y aguas no me acuerdo lo mismo lo que significa pero bueno como mirar al futuro con ilusión desde que blight resucitó para así decirlo en 2001 estamos muy agradecidos de todas las cosas que hemos aprendido debemos seguir hacia adelante hacia un mejor futuro por nuestro planeta y por la gente siendo uno como de aquí a los siguientes 20 años larga vida habláis bueno qué bonita esta tarjeta no me encanta yo lo único que espero es que al menos para esta muñeca se lo hayan currado un pelín y hayan puesto el pelo no graso así que ahora lo vamos a averiguar vamos a ver 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 no sé si lo notáis pero ahora mismo tengo ansia viva ansia bueno bueno el vestido su corona este abrigo lo voy a ver más cerca para que lo veis bien aunque con tanto brilli brilli igual no sé el vestido como un estampado desblocado el vestido perdón el abrigo o chaqueta o no sé si es una capa y no lo voy a abrir esta es la tiara bueno a ver podría ser peor podría ser de goma eva y no está bien la peana que más tenemos por aquí bueno su banda su banda de mis 20 aniversario estos son los pendientes supongo sí los pendientes y el collar los zapatos que sí son súper bonitos esto no sé qué es ya las medias las medias el pulrín que es por favor me muero o qué este pulrín divino y aquí qué hay bueno este será el conjunto negro que lleva dos conjuntos está el blanco y el negro bueno vamos a ver vale retiramos esto perdonad lo que ha tardado perdonad lo que he tardado Pero no quiere estropear nada Bueno, así al pronto como podéis ver La muñeca es súper morena Creía que no iba a ser tan morena En la foto me pareció como un poco Más mulata Madre mía, otra vez la cara dañada En serio No sé si lo veis, a ver Ay, bueno, es que si señalo No lo vais a ver bien A ver Está como aquí No es arañada Pero es como una motita Aquí, ¿lo veis ahí? Un pelín ahí Tocaíllo, que ya he dicho que la quiero para customizar Pero si alguien la quiere Así tal cual Pues es una Cosa fea Bueno, vamos a ir quitando cositas El pull ring Bueno Bueno, bueno Me encanta El pull ring es lo más A ver si puedo ponerlo en orden Que no es 0,2 El pull ring me chifla Es una pasada Y el vestido Dentro de las malas calidades Que suelen tener Que odio los vestidos Que traen De casa No está tan mal, ¿eh? No está tan mal La tela es suave Esta no mucho Pero bueno, está bien Está bien Me gusta No es tan terrible Como otros Vamos a soltar el pelito Y a ver Como cuánta Grasa tiene Bueno, ¿y cómo era de esperar? Pues Takara Coronándose Hasta el último momento Madre mía Madre mía Madre mía Takara Que te has ido Por la puerta grande Hija mía Qué barbaridad Mira el pelo Madre mía Ni KH7 Va a acabar con esto Ay, por Dios Por Dios Bueno Vamos a seguir Bueno No pasa nada Porque ya te digo La quiero para customizar La quiero para Darle un poquito De personalidad Y vamos a ver Sus ojitos Está este verde Que la verdad Bueno, al ser tan morena Pues le resalta un montón Estos que son negros Anda Estos son los especiales Los tienen súper oscuros No es negro del todo Se puede vislumbrar Ahí un poquito La La El iris Y la pupila Pero Son bastante Bastante Oscuros Súper oscuros No suena casi nada Luego están estos azules Y un marrón Que tira como a miel Es un color como miel Es muy bonito En la cámara Se ve un poquito más oscuro De como es en realidad Pero y el sonido Porque casi no suena No sé Estoy acostumbrada A que este molde Suena un poquito más Pero bueno No pasa nada Es silenciosa Supongo Eso es lo que tiene En las aniversarios Voy a quitar esto O al menos Lo he hecho un poquito Para arriba Para ver Para ver Si hay algún fallo aquí Vale no Está perfecto Ese práctico Está bien Todo correcto Y bueno Básicamente Esto es todo Que lleva un vídeo Súper largo Aunque no lo veáis Porque lo voy a recortar Pero intentando sacarla Sin que se estropeara Nada Está un ratazo Abriéndolo Bueno Pues esta es La Blight Aniversario Número 20 Como veis El pelo Pues Pues nada Pues grasa pura Grasa pura Pero Lo que es la muñeca Pelitos Lo que es la muñeca Creo que es bastante bonita Y a mí lo que me gusta Sobre todo Es que Bueno Que al final Aunque haya sido Con la última Takara se haya mojado Con el diseño Bueno no sé Sobre si Takara o Blight No sé quién es en el Kakao Pero me gusta Que culminen La fase de Takara Haciendo una niña Súper morena Me gusta Porque no la habían hecho nunca Y bueno Todas lo estábamos reclamando Que tiene que haber Niña de todos los colores Con todos los tipos de pelo Y que nos representen A todas Pues Bueno Creo que hasta aquí El vídeo de hoy Porque en realidad En realidad De la cajita No os puedo enseñar más nada Porque no voy a sacar nada Quiero reservarla Para su futura mamá Que sea ella quien Quien lo disfrute Así que Creo que Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Podéis dejarme Un like Un comentario Y charlamos Sobre Sobre esta Blight 20 aniversario Nos vemos muy pronto Y un besazo enorme Bye Pup Y un besazo enorme Y un besazo enorme Un besazo enorme Gracias por ver el video.